O CACO Música Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computarizado de Aperture Science. Esperamos que su prioridad en la cámara de relajación fuese desobrado. Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjeme recordarle que aunque el objetivo de las habilidades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo. Por favor, por donde fallar, muchas gracias de fallar, San Cuarque. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Excelente. Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba. Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida. La red de emancipación material de Aperture Science, vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce, como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science. Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrialista aproximador de 1.500.000 vatios de Aperture Science. La red de emancipación material de Aperture Science. Perfecto. Entra rápido en la cama estanca. No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora. Así, muy bien. Observe que el regusto sangre no formó parte de la prueba en sí, sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture's Silence. Otro efecto posible, aunque usualmente inusual, es la emancipación de invasos, frutas y ventanas o dientes. Enhorabuena. Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture's Silence. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí, no, no toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. No moje en su totalidad o en parte del dispositivo. Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo inusual. Entra en la cámara estanca. Cuidado con el escalón. Bien, recuerden, sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto inusual. Bienvenido a la cámara 4. Es usted muy eficiente. Reitero mis felicitaciones. Como parte del protocolo de prueba, nos hará supervisada en la siguiente cámara. Estará completamente sola. Suerte. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa. Buen trabajo. Como parte del protocolo de prueba, se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2... ¡Suscríbete! 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 Hemos añadido una nueva penalización en caso de terror. Si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Impresionante. Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales son para que se divierta más. El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. No intenta superarla. No se rindió el salido triunfante incluso en un entorno de pesimismo extremo. No se rindó el salido triunfante. No se rindió el salido triunfante. No se rindió el salido. ¿Te miramos más? ¿No eres? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espectacular! Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al ímpetu. O mejor dicho, ¿cómo no lo afectan? El ímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo, se conserva entre portales. Para los negros, si entras rápido, sales rápido. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!